Página 23. 2. Trabajo decente. Mejorar la vida de las personas trabajadoras. La legislatura que acaba ha sido la más intensa en cuanto al avance y la recuperación de los derechos laborales. En la historia de nuestra democracia, la reforma laboral, los ERTE, las subidas sin precedentes del SMI, la recuperación de la protección por desempleo, la Ley RIDER, la Ley de Trabajo a Distancia, las medidas de igualdad de género en el trabajo, la ratificación de la normativa internacional, etc. Se ha hecho mucho y se han conseguido resultados espectaculares, los ERTE permitieron salvar 3,6 millones de puestos de trabajo y casi 600.000 empresas, la subida del SMI en un 47% ha logrado reducir las desigualdades salariales, en especial entre las mujeres y los más jóvenes. Los indicadores de desigualdad se encuentran en sus niveles más bajos desde 2007 y la brecha salarial de género se ha reducido 3,2 puntos en apenas dos años. Hoy hay más personas activas que nunca en nuestro país, 23,6 millones. El empleo ha crecido en casi 1,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 20,9 millones de afiliados. La afiliación femenina se encuentra en máximos históricos, con 9,8 millones de afiliadas, y los jóvenes superan los 3 millones. Gracias a la reforma laboral, las personas afiliadas con contrato indefinido han aumentado en más de 3,3 millones en esta legislatura y aquellas con contrato temporal se han desplomado hasta los 2 millones. El tipo de empleo que más ha crecido ha sido el indefinido a tiempo completo, en casi 1,9 millones, y el temporal a tiempo parcial se ha reducido en casi 900.000 personas. El 86% del total de los afiliados tienen ahora un contrato indefinido. Los menores de 30 años han sido los más beneficiados, han pasado de ser el 47% de los afiliados indefinidos antes de la reforma a ser el 79%, 32 puntos más. Esto ha permitido que la tasa de temporalidad se haya reducido en 7 puntos en apenas un año y que la temporalidad del sector privado se sitúe, hoy, en parámetros europeos, en el 13,7%. Por último, el paro se ha reducido un 5,6%. La tasa de paro se sitúa en el 13,3%, la menor en un primer trimestre desde 2008. Por primera vez, el mercado de trabajo español no ha reaccionado ante las perturbaciones macroeconómicas destruyendo empleo, sino todo lo contrario, el mercado laboral es uno de los motores del crecimiento económico actual. Queda, sin embargo, mucho por hacer. Hay que continuar un proceso que permita a las personas trabajadoras, también a las autónomas, de nuestro país vivir mejor y mirar el futuro con confianza. La clave de la próxima legislatura será culminar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, un estatuto porque queremos que el trabajo otorgue un estatus de ciudadanía completa, una ciudadanía en el trabajo. Del trabajo porque éste se presta de muchas formas y maneras y, aunque la centralidad del trabajo subordinado es indiscutible y se tiene que seguir reivindicando, como hemos hecho con la ley RIDER, es necesaria una regulación que articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas. Del siglo XXI porque es el momento de completar varias transiciones, la digital y la verde, pero también la transición democrática, para superar definitivamente las adherencias autoritarias de nuestro actual ET y garantizar que no haya espacios laborales ajenos a la participación, a la democracia, a la ciudadanía. 1. La sociedad del trabajo como proyecto de ciudadanía. 1. Resignificaremos el artículo 35.2 de la Constitución Española, proclamando un Estatuto del Trabajo en el que la protección del trabajo se articule a través del fortalecimiento de los derechos de las personas que trabajan y del sujeto sindical, como la forma más eficaz de profundizar en la democracia y en el bienestar de las mayorías sociales en nuestro país. 2. Dotaremos de centralidad al trabajo y al derecho al trabajo como proyecto de ciudadanía. 3. Del derecho al trabajo. Página 24. 4. Que fundamenta un horizonte de derechos individuales y colectivos, se deriva un derecho del trabajo que se propone como un proyecto igualitario, estructurado en torno a dos vectores de intervención, público estatal y colectivo. El derecho de todas las personas trabajadoras a ser representadas colectivamente. El derecho a una prestación económica suficiente que proteja de las situaciones de pérdida de empleo. Cese de actividad y ajustes temporales de empleo y el derecho a la prolongación voluntaria de la vida laboral activa. 3. Fortalecimiento a las instituciones de participación democrática permanente en el ámbito de las relaciones laborales. Debe afianzarse la posición de los sindicatos como figuras centrales de la representación colectiva del trabajo, dentro y fuera de la empresa, así como potenciar y reforzar la negociación colectiva y el diálogo social, junto con la participación en la organización del trabajo, como herramientas imprescindibles en una sociedad democrática. El derecho de todas las personas trabajadoras a ser representadas colectivamente. El derecho a una prestación económica suficiente que proteja de las situaciones de pérdida de empleo. Cese de actividad y ajustes temporales de empleo y el derecho a la prolongación voluntaria de la vida laboral activa. 3. Fortalecimiento a las instituciones de participación democrática permanente en el ámbito de las relaciones laborales. Debe afianzarse la posición de los sindicatos como figuras centrales de la representación colectiva del trabajo, dentro y fuera de la empresa, así como potenciar y reforzar la negociación colectiva y el diálogo social, junto con la participación en la organización del trabajo, como herramientas imprescindibles en una sociedad democrática. 2. Una ley de usos del tiempo para humanizar los trabajos. 4. Ganar más tiempo para la vida, limitando el tiempo de trabajo efectivo. Esta propuesta pretende la reducción y el reparto equitativo del tiempo de trabajo, evitando situaciones de desempleo, subempleo y sobreexplotación, así como garantizar el derecho a un uso del tiempo según las necesidades sociales y colectivas que haga realidad, con carácter general, el principio de adaptación del trabajo a la persona. En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales. 5. Garantizaremos la soberanía sobre el tiempo y la flexibilidad horaria decidida por la persona trabajadora, bajo la premisa de unos tiempos regulares y previsibles. Debe aumentarse la autonomía de las personas trabajadoras en la gestión del tiempo de trabajo, lo que incluye el derecho a adaptar los horarios de trabajo y el derecho a formas híbridas de trabajo, presencial y a distancia. Con estas medidas, se contribuye a incrementar la satisfacción de las personas y también a favorecer la productividad de las empresas. 6. Impulso del trabajo saludable medido en tiempo, ni una hora más, garantizando el derecho de las personas a la preservación de su salud física y mental en el trabajo. Con este fin, se propone, la limitación efectiva del tiempo de trabajo, por la cual la distribución irregular de la jornada se realice por periodos máximos de 4 meses, el incremento del 100% del precio de la hora extraordinaria que no se haya pagado ni compensado con, tiempos de descanso equivalentes, el establecimiento de periodos de descanso para proteger a las personas frente a condiciones de trabajo que, impliquen un ritmo monótono y repetitivo y la garantía del derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital, incluyendo la prohibición de la empresa de contactar con ellas fuera de la jornada laboral. 7. Alcanzaremos una ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitario que facilite la conciliación de, la vida laboral con la vida familiar y personal, evitando que muchas personas, mayoritariamente mujeres, se vean obligadas a reducir su jornada o a renunciar a su carrera profesional para poder conciliar las responsabilidades familiares y laborales. Debe permitirse. Página 25. Así mismo, una reducción de jornada con carácter discontinuo a lo largo de la semana, del mes o del año, así como la reducción de jornada para personas que convivan en el mismo domicilio, aunque no exista entre ellas relación de parentesco. Otra medida a implementar es la ampliación de los permisos retribuidos, incluyendo un permiso retribuido para asistir a visitas médicas de hijos, hijas y familiares. Ocho, establecimiento de una sola interrupción en las jornadas partidas, con una duración máxima de una hora, que podrá ser ampliada por convenio colectivo. Esta medida es especialmente relevante en el contrato a tiempo parcial, muy feminizado y en muchas ocasiones involuntario, debido a que muchas personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen por no encontrar trabajo a tiempo completo o por necesidades de conciliación. Debe garantizarse que el trabajo a tiempo parcial no se extienda en exceso mediante múltiples interrupciones. 9. Reflexión de la regulación del trabajo a turnos y del trabajo nocturno. Las personas que trabajan a turnos o en horario nocturno tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud, derivados del trabajo. En atención a estas circunstancias, se propone que las personas que trabajan en turnos rotatorios no puedan trabajar más de cinco noches consecutivas, así como la introducción de un derecho de cambio de turno de trabajo para las personas mayores de 50 años, con el fin de que puedan transitar de un turno de noche a un turno de día disponible en la empresa y para el que tengan la cualificación profesional necesaria. 10. Reforzaremos la obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras y dar participación a la representación de las trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo, jornada, horario y regulación de las horas extraordinarias. Esta propuesta se justifica en atención a que el derecho de las personas trabajadoras a la transparencia y a la previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo no se corresponde con la incertidumbre en el tiempo de trabajo derivada de horarios completamente variables e inciertos, que contribuyen a una mayor pobreza del tiempo. 11. Aplicación, en las empresas de 50 o más personas trabajadoras, de un plan de mejora de la organización del tiempo de trabajo y los usos del tiempo. El plan, que debe ser negociado entre la empresa y la representación legal de la plantilla, ha de incluir un diagnóstico previo de la situación en la empresa, también negociado, que permita establecer las medidas necesarias para avanzar hacia unos horarios equilibrados y que tome en consideración las exigencias de las personas en la concreción de su prestación laboral. 12. Reconoceremos el derecho a sustituir tiempo de trabajo efectivo en la empresa por tiempo dedicado al ejercicio de funciones de representación colectiva y sindical y de otros derechos fundamentales. 3. Derechos para todas y todos, la digitalización al servicio del trabajo decente. 13. Garantizaremos que la digitalización esté al servicio del trabajo decente, haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para la limitación y el control efectivo del tiempo de trabajo, impidiendo así la prolongación de la jornada más allá de lo previsto en el convenio colectivo y llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. 14. Estableceremos mecanismos que garanticen una compensación social y económica de los tiempos dedicados a la producción como consumidor, prosumer, especialmente en sectores como el bancario, en el que resultan especialmente afectadas las personas mayores. 15. Reforzaremos la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral para prevenir y eliminar los sesgos discriminatorios o, en cualquier caso. Página 26. Contrarios a la dignidad de las personas. Se debe garantizar, igualmente, el derecho de las personas trabajadoras sujetas a decisiones empresariales automatizadas a ser informadas por la empresa. Es un derecho de las personas trabajadoras, y de sus representaciones sindicales y unitarias, ser debidamente informadas en los supuestos de utilización de sistemas automatizados de toma de decisiones, de seguimiento o de vigilancia. Asimismo reconoceremos a la representación sindical y colectiva sus derechos colectivos digitales, asegurando su ordenación legal y garantizando los espacios necesarios a la negociación en común, de conformidad con la Carta Digital Europea. 16. Estableceremos limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral, específicamente cuando se desarrolla distancia, y en especial mediante el uso de medios audiovisuales sobre las trabajadoras y los trabajadores, un control a distancia de su actividad laboral por geolocalización, así como la posibilidad de registros y cacheos personales. 17. Implantación del CV ciego. No constarán imágenes personales, la edad ni el sexo de candidatos y las candidatas a un proceso de selección. 18. Protección del derecho a la indemnidad por la utilización de redes sociales. Reconoceremos el derecho a la indemnidad en redes sociales, de modo que nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales, que tampoco podrá ser tenido en cuenta dentro de un proceso de selección o contratación. 19. Reconocimiento del derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial. La generalización del teletrabajo determina la necesidad de clarificar los derechos de las personas, trabajadoras frente a estos sistemas de control empresarial que actúan en remoto. Se reconocerá el derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial de las personas trabajadoras, en teletrabajo, debiendo la empresa abstenerse del uso de dispositivos de reconocimiento facial, o similares, que impliquen la captación de imágenes, incluidos datos biométricos, de la persona trabajadora dentro de su domicilio o en un local escogido por ésta para el desarrollo del trabajo, a distancia. 20. El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en la codificación y la recolección de datos usados para entrenar el algoritmo. La legislación no recoge medidas específicas para la protección de las personas trabajadoras en el ámbito de las empresas frente a la discriminación derivada del uso de algoritmos. Con la auditoría algorítmica, sistema de verificación con un contenido mínimo determinado reglamentariamente, la empresa deberá demostrar que el sistema de inteligencia artificial utilizado en el ámbito laboral no, incorpora sesgos que puedan traducirse en discriminación. Esta auditoría estará a disposición de la representación de las personas trabajadoras, de estas mismas cuando no exista RLT y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4. Avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y la garantía de los derechos laborales. 21. Garantizaremos la subida del SMI como palanca que haga incrementar el conjunto de los salarios y contribuya a reactivar la economía. Haber alcanzado, con los 1.080 euros, el 60% del salario medio, si bien es un gran avance, no es suficiente en un país que tiene salarios un 25% por debajo de la media de los países de la eurozona. 22. Llevaremos a cabo un control efectivo de la brecha salarial utilizando el algoritmo GER. Durante la anterior legislatura desarrollamos los instrumentos de la transparencia, como el registro retributivo, la valoración de puestos de trabajo o la auditoría salarial. Estos elementos pretenden darnos una medida de las causas y la magnitud de la brecha salarial para poder actuar sobre estas de forma más efectiva. Ahora es el momento de utilizar la información existente para llevar a cabo actuaciones específicas y quirúrgicas en esta materia. Página 27. Todas las empresas deberán volcar la información de sus registros retributivos y, en el caso de las empresas que realicen planes de igualdad, también la información sobre la valoración de puestos de trabajo en el sistema centralizado que se creará al efecto. La información contenida en dicho sistema será integrada en el algoritmo GER, a partir de cuya explotación se desarrollarán las actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social en materia de brecha salarial de género. 23. Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para que sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas. 24. Estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Ello implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemnización por despido improcedente, incluyendo el cese durante el período de prueba. En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa. 25. Protección frente a las deslocalizaciones. La creciente globalización propicia también otros fenómenos, como la deslocalización de empresas, que tienen consecuencias negativas sobre el tejido productivo y el mercado de trabajo. Estas deslocalizaciones persiguen una reducción de los costes empresariales mediante el traslado de ciertas actividades productivas, con frecuencia intensivas en mano de obra, hacia terceros países que cuentan con sistemas regulatorios débiles en materia fiscal, de seguridad industrial o laboral, o donde la supervisión de su cumplimiento efectivo es laxa. Las empresas que decidan el traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de los estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no podrán adoptar medidas de despido colectivo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio. En caso de utilización de medidas individuales, deberán reintegrar las ayudas recibidas y serán penalizadas en el acceso a la contratación pública. 26. Protección a las personas empleadas del hogar. Los avances decisivos que en esta legislatura se han producido en la protección de las personas empleadas del hogar deben continuar a través del desarrollo reglamentario de su derecho a la prevención de riesgos laborales y abordando otras cuestiones que no pudieron incluirse por motivos formales en el RDL 16 diagonal 2022, especialmente el supuesto de las internas. Es preciso, también, avanzar en sistemas que permitan a la ITSS ser más eficaz en este ámbito y abordar la cuestión de las personas empleadas del hogar migrantes carentes de autorización, así como la de aquellas que prestan sus servicios en situaciones transfronterizas. 27. Seguiremos protegiendo el trabajo en la cultura. Las medidas legislativas adoptadas durante esta legislatura para el desarrollo del Estatuto del Artista han de valorarse como históricas, particularmente las referidas al ámbito laboral, la modernización de la regulación de las relaciones laborales del personal artístico, técnico y auxiliar y el reconocimiento de una prestación especial de desempleo y al de la seguridad social, compatibilidad de las prestaciones con otras actividades y especialidades en cotización. Pero aún queda trabajo por desarrollar, en la fiscalidad, asegurando un trato adecuado de los gastos y la compensación de ganancias en varios años, dado el carácter irregular de las rentas. En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores y sus equivalencias con las enseñanzas artísticas profesionales. En el campo de las transiciones profesionales, estableciendo procedimientos y mecanismos que permitan procesos de reciclaje y formación paralelos a la protección social mientras se accede a otros ámbitos profesionales. En materias relativas a la compatibilidad y la adaptación de las ayudas por cese de actividad. Por otro lado, es necesario mantener en funcionamiento e impulsar los grupos de trabajo, previstos en la ley, relativos a las enfermedades de las personas artistas y al estudio del sistema de cotizaciones a la seguridad social. Página 28. Finalmente, es preciso abordar un tratamiento global y holístico del mundo de la cultura que permita la adopción coordinada, de medidas de distintos tipos, pero siempre con una doble finalidad. Por un lado, convertir el sector de la cultura en un ámbito de desarrollo económico que incremente la cantidad y calidad del empleo. Y, por otro, convertir el mundo de la cultura, su actividad, su industria, sus personas en una referencia, en una marca de país. 28. Crearemos una unidad de la Fiscalía especializada en los delitos contra los derechos de los trabajadores, así como la modificación de estos delitos, para hacer más eficaz su persecución, y la incorporación de nuevas formas de criminalidad laboral en línea con lo ya realizado en el nuevo artículo 311.2 grados del Código Penal. 5. Ni precariedad, ni discriminación. 29. Pondremos fin a la precariedad en el contrato a tiempo parcial. En los casos de jornada ordinaria marginal, la remuneración de la persona trabajadora será, al menos, un 10% superior a la que proporcionalmente le correspondería por tal jornada. Por otra parte, debe consolidarse la jornada realmente realizada, de tal forma que, salvo en caso de negativa expresa por parte de la persona trabajadora, ésta tendrá derecho a consolidar como jornada ordinaria un porcentaje de las horas complementarias realizadas el año natural anterior. 30. Garantizaremos la igualdad de las condiciones esenciales de trabajo de las personas trabajadoras, externalizadas en relación con las personas trabajadoras de la empresa principal. 6. Trabajo de calidad, compatible con la formación y el estudio. 31. Facilitaremos la culminación de los estudios de las personas que abandonan la formación obligatoria en el marco, de un trabajo decente. El abandono de la formación obligatoria sigue siendo un problema en nuestro país. Es imprescindible fomentar el uso de la contratación formativa para que se logre reducir la tasa de abandono, prematuro de los estudios. 32. Prestaremos ayuda técnica a la solicitud y la gestión de ayudas a la formación. Los servicios de empleo dispondrán de una unidad específica que promueva y facilite la gestión para que desarrollen, de manera real y efectiva, la formación para personas autónomas de actividad empresarial, personas socias trabajadoras y para el personal empleado. 33. Garantizaremos una oferta formativa específica para personas autónomas y socias trabajadoras. Los servicios de empleo, en coordinación con las entidades que representan a las empresas de economía social, cooperativas, sociedades laborales, etc., garantizarán anualmente en cada territorio una oferta formativa, preferentemente acreditable, mínima y ajustada a las necesidades de tales empresas y de las socias y los socios trabajadores. En todo caso, dentro de dicha formación se incluirá necesariamente la relativa a la gestión y la dirección de este tipo de empresas. Además, esta misma acción pública se extenderá a las personas trabajadoras autónomas, adaptándose a sus necesidades en relación con sus iniciativas empresariales. 34. Establecimiento de un crédito mínimo para formación y bonificaciones de la cuota. Se garantizará a las personas autónomas y a las empresas de pequeña dimensión un crédito mínimo para formación, acreditable de las personas trabajadoras que empleen. Cuando la persona autónoma y, en su caso, un determinado porcentaje de las personas empleadas por tales empresas o personas autónomas hayan realizado formación acreditable en el año natural, se tendrá además derecho a una bonificación de la cuota correspondiente a formación profesional en el año posterior, se reconocerá el derecho a una bonificación en la cotización por contingencias comunes correspondiente a las horas que la persona trabajadora esté realizando formación acreditable. En el caso de que tal formación beneficie a personas trabajadoras temporales de la empresa, el crédito disponible se incrementará y se tendrá derecho a una bonificación adicional sobre la cuota por desempleo. Página 29. 35. Reconoceremos un permiso anual para formación. Las personas trabajadoras, incluidas las personas socias trabajadoras y autónomas de actividad empresarial, tendrán derecho a un permiso anual para formación acreditable. Durante dicho permiso, la empresa o la persona autónoma tendrán derecho a una bonificación de las cuotas empresariales y la persona trabajadora se considerará en situación legal de desempleo a efectos de percibir prestación por desempleo durante la misma. 36. Incrementaremos a las empresas que no realicen formación para su personal durante un año natural la cuota por este concepto en el año siguiente en un determinado porcentaje. 37. Reconoceremos el derecho a que hasta 30 días de la prestación por desempleo no se considere consumida y si, como días cotizados a las personas fijas discontinuas que durante sus periodos de inactividad realicen formación acreditable. En el caso de que dicha formación sea planificada por su empresa, ésta tendrá derecho a una bonificación en las cuotas empresariales. 7. Un trabajo autónomo por elección y con garantías. 38. Trabajo autónomo con garantías y valor reconocido, con prestaciones sociales adecuadas, jubilación, subsidio para mayores de 52 años, cese de actividad, con especial atención al cese por causas económicas, etc., con una fiscalidad que permita alcanzar un modelo de tributación más equitativo, con derechos formativos adaptados a sus necesidades, con derechos de conciliación, con ayudas específicas para el establecimiento y el desarrollo de su actividad en entornos con riesgo de despoblación o con población envejecida, con medidas de orientación, acompañamiento y apoyo económico para impulsar iniciativas, en sectores emergentes y de energías renovables, la información y la comunicación, así como en la recuperación de oficios y servicios de proximidad. 39. Simplificaremos los trámites administrativos y de gestión, acelerando la digitalización de la administración, aplicando las nuevas tecnologías de la información para la coordinación entre administraciones de manera que se acorten y se optimicen los plazos de puesta en marcha de la iniciativa empresarial y desplegando, con la dotación económica correspondiente la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2023-2027, con la participación de todos los ministerios. 40. Iniciativa joven con garantías. Diseñar incentivos y ayudas específicas para las personas jóvenes que elijan lanzar una iniciativa empresarial individual o colectiva. Ampliar la aplicación de estos incentivos y ayudas a las mujeres que decidan emprender. Generar las alianzas público-privadas para garantizar el acceso a la financiación a jóvenes y mujeres. Activar todos los puntos públicos de orientación, formación y acompañamiento a la iniciativa empresarial. Fomentar las alianzas entre el talento joven y el talento senior, más conocimiento, más proyecto. 41. Ampliaremos la cultura de la prevención de riesgos en el trabajo autónomo con nuevos programas financiados, públicamente para formar en la autoprevención de riesgos adaptados a la actividad desarrollada, con tiempos de formación subvencionados, profundizando en la cultura del autocuidado, con formaciones específicas en gestión de los usos del tiempo en el trabajo autónomo, con políticas públicas de apoyo a la salud mental en el trabajo autónomo. 42. Actualizaremos la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema de medición de la representatividad basado en principios democráticos y la puesta en marcha del Consejo del Trabajo Autónomo. 43. Apoyaremos a las personas trabajadoras autónomas en situación de bajos ingresos con un régimen específico de cotización. Cuando los ingresos reales percibidos por la persona trabajadora autónoma sean inferiores al SM y anual, por causas objetivas, tales como las condiciones del mercado o el inicio de actividad, se podrá acoger a una cotización fija bonificada sin pérdida de derechos de protección. Página 30. 44. Crearemos normas específicas de tributación para las personas autónomas y socias cooperativistas que realicen actividades empresariales y cuyas rentas no sean superiores a una determinada cantidad económica anual. Estas normas recogerán el derecho a que se compensen los ejercicios negativos sin límite de tiempo, actualmente están limitados a los cuatro años siguientes, mientras que las sociedades no tienen límite temporal, y la tributación por el tipo inferior hasta cierta cantidad que sea superior a la actual de los primeros 12.500 euros. En el caso de que las personas autónomas que desarrollen actividades empresariales se agrupen con otras en una cooperativa de servicios, las bonificaciones en la cuota o el tipo impositivo especial serán mejorados en un determinado porcentaje. 45. Reconoceremos a las personas autónomas dependientes de un cliente el derecho a las condiciones económicas y de jornada máxima previstas en el convenio colectivo aplicable a dicha empresa-cliente. 8. Una economía para las personas, más economía social 46. Incentivaremos la promoción de proyectos empresariales de economía social, simplificando los trámites administrativos, eliminando trabas disuasorias a proyectos empresariales colectivos, forjando alianzas que garanticen el acceso a financiación privada, a través de finanzas éticas, y pública, mediante mecanismos de crédito e inversión estatales, desarrollando una legislación fiscal que tenga en cuenta el valor económico de la aportación social de estas empresas, consolidando y optimizando mecanismos como la capitalización del desempleo, con ayudas específicas para las personas más jóvenes y para las mujeres, con recursos económicos focalizados en sectores emergentes como las energías renovables, la innovación tecnológica o la regeneración económica y social de entornos rurales y urbanos. 47. Apoyo a las empresas de economía social que incorporen a nuevas socias y a las personas que decidan adherirse a Las personas más jóvenes comparten los valores propios de la economía social, trabajo activista para vivir mejor. Por ello, vamos a desarrollar una tecnología que automatice la detección de necesidades de empleo en las empresas de economía social para garantizar puestos de trabajo y el mantenimiento de empresas arraigadas en el territorio y sostenibles en el tiempo, garantizando el relevo generacional, introduciendo reformas legales que garanticen un desembolso gradual y adaptado a las capacidades económicas de las personas que quieren realizar la aportación inicial para ser socias de entidades ya constituidas, incentivando económicamente, y a través de cláusulas sociales en la contratación pública, a las empresas que incorporen nuevas socias, especialmente jóvenes y mujeres, apoyando, con el kit formación-aportación social, a las personas que elijan adherirse a proyectos de economía social. 48. Aplicaremos las nuevas tecnologías y algoritmos transparentes a la detección de empresas en riesgo de cierre por crisis económica o falta de relevo generacional y ponerlas al servicio de las personas trabajadoras que deseen. Continuar con la actividad empresarial como dueños de la empresa. Esto se llevará a cabo financiando la tecnología que permita identificar estas situaciones y poniéndola al servicio de las organizaciones sindicales y representativas del sector de la economía social para trabajar en el mantenimiento del empleo y la supervivencia de la empresa junto con las personas trabajadoras, activando simultáneamente los servicios públicos que garanticen el asesoramiento, el acompañamiento y el apoyo económico de esta transición al empleo en la economía social. 49. Estrategia para la economía social española. Se incrementará el presupuesto para financiar la implementación de las medidas acordadas con el sector en la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. Se facilitará la identificación de productos y servicios de calidad que provengan de la economía social, un modelo Replicable. Se desarrollarán políticas públicas que garanticen el acceso a la digitalización y a la internacionalización de las empresas de la economía social, haciéndolas más competitivas y fortaleciendo nuestro tejido económico y social a medio y largo plazo. Página 31. 50, Relocalizaremos la producción y los servicios a través de empresas de economía social basadas en una inversión no especulativa. Se diseñarán estrategias públicas participadas para la relocalización de la producción y los servicios, arraigados en nuestro territorio de manera que se garanticen y se optimicen las cadenas de suministro, producción de chips y microchips, baterías de coches eléctricos, producción sostenible de cereal. Se apoyará económicamente la relocalización a través de empresas y redes empresariales de economía social. Se dará impulso a procesos de cualificación y recualificación para garantizar la generación de empleo y autoempleo de calidad, con especial atención en las zonas de mayor despoblación. Se promoverán alianzas científicas productivas con el tejido económico-social para garantizar la innovación permanente y la sostenibilidad de la actividad empresarial relocalizada, por ejemplo, la innovación en los usos de los recursos hídricos y nuevas formas de movilidad. 51, Incorporaremos la formación en economía social y cooperativa en todos los niveles educativos mediante reformas legales que lo incorporen en los currículos y alianzas público-privadas para garantizar el aprendizaje, basado en la práctica. 52, Ofreceremos garantías a la iniciativa joven en la economía social mediante ayudas específicas a la constitución de empresas de economía social, cooperativas, sociedades laborales, así como para la adhesión a empresas de la economía social ya constituidas. 53. Impulsaremos las empresas y los empleos de economía social en sectores emergentes a través de una regulación adecuada para las nuevas formas de organización ciudadana en torno a cooperativas de energía, para las nuevas formas de cooperativas de vivienda de cesión en uso, que permiten la organización de las personas para decidir cómo vivir su etapa activa tras la jubilación, o acceder a viviendas más asequibles y sostenibles. 54, Fomentaremos las cooperativas de consumo que permitan decidir y participar en la compra de productos que cuiden, nuestra salud, con precios asequibles, en entornos rurales y urbanos, tales como ecomercados o tiendas que ofrezcan productos de segunda mano. 55, Apoyaremos la labor de inclusión y de lucha frente a las brechas de desigualdad a través de empresas de economía social. Se implementarán las reformas legales necesarias para actualizar la regulación de las empresas de inserción y, de otras entidades de economía social, para garantizar el cumplimiento de su objeto social, favorecer la inclusión de personas en riesgo de vulnerabilidad social a través de la generación de empleo de calidad. Se harán cumplir los porcentajes de reserva de la contratación pública para aquellas empresas de la economía social que acrediten su balance económico y su impacto social. Se incrementarán los porcentajes de reserva de la contratación pública para las empresas de la economía social, que reinviertan la totalidad de sus beneficios en la propia entidad y en la mejora de su balance social. 56, Promoveremos la inclusión de la economía social en el Plan Estadístico Nacional e incluir a las organizaciones representativas de la economía social en el Consejo Superior de Estadística, con el fin de conocer mejor la contribución a la generación de empleo y al crecimiento socioeconómico de estas empresas. 57, Estableceremos incentivos a la calidad en el trabajo. Aquellas cooperativas, y otras sociedades laborales, que acrediten el cumplimiento de los mínimos previstos en el convenio de aplicación al sector para sus socias y socios de trabajo tendrán derecho a una bonificación de la cuota por contingencias comunes. En el caso de superar esos mínimos, dicho porcentaje se podrá elevar hasta un determinado porcentaje adicional. 58, Aprobaremos una ley marco básica estatal que regule los mínimos para las cooperativas y las sociedades laborales, estableciendo un número máximo de personas asalariadas, condiciones mínimas de trabajo, etc. 59, Reconoceremos las cooperativas o sociedades laborales dependientes, aquellas cuyos ingresos dependen de un cliente en al menos un determinado porcentaje. En estos casos, la empresa cliente abonará la diferencia entre la remuneración de las socias y los socios trabajadores y la que perciban sus propias personas empleadas de nivel equivalente. 60, Facilitaremos que empresas en crisis puedan ser recuperadas por personas trabajadoras por medio de cooperativas, de trabajo asociado, diseñando políticas públicas que lo faciliten. 61, Estableceremos programas de ayudas a entidades representativas de la economía social para la creación de plataformas empresariales que posibiliten la intercooperación, creando sinergías que mejoren la capacidad competitiva de las empresas de economía social. 62, Crearemos mecanismos eficaces que garanticen la protección de las personas trabajadoras, especialmente de las que desarrollan el trabajo a distancia. La creciente conectividad resultante de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha hecho posible el teletrabajo, que aumentó durante la crisis del COVID-19 y es probable que se mantenga junto a las modalidades de trabajo, híbridas. Ha facilitado una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, ha preservado puestos de trabajo y ha mantenido la protección de las personas trabajadoras en muchos países. Durante la pandemia, pero también el teletrabajo puede ser fuente de un estrés importante si no se asegurran y se respetan los límites al tiempo de trabajo y la protección para que las trabajadoras y los trabajadores puedan desconectarse, de conformidad con la regulación nacional y por acuerdo entre las partes. Los desafíos también incluyen la protección de los datos personales de las trabajadoras y los trabajadores y su derecho a la vida privada, el impacto de las decisiones automatizadas en los derechos laborales, en el empleo y en la asignación de tareas, así como la prevención de los riesgos de salud mental y psicosociales. 63. Protegeremos a todas las personas trabajadoras de la violencia y el acoso laboral. Tras la entrada en vigor en España del Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019, número 190, que amplía los márgenes de lo que es el acoso en el mundo laboral, deben realizarse los ajustes que sean precisos para establecer una ordenación jurídica integrada, que ofrezca un marco específico de prevención y de protección eficaz de todas las personas que sufren violencia o acoso laboral. 64. Promoveremos estrategias de seguridad y de salud en el trabajo con el propósito de garantizar cero muertes y de prevenir las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Debe, asimismo, garantizarse el acceso a las prestaciones de seguridad social pertinentes y desarrollar políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo eficaces, incluyendo políticas y sistemas que tengan en cuenta riesgos nuevos y los ya existentes. Trabajar no puede implicar arriesgar la vida y la salud, como por desgracia ocurre con demasiada frecuencia. 65. Adaptaremos el trabajo a las personas. Para ello, se han de tener especialmente en cuenta las características particulares de cada persona que trabaja. En ese sentido, las mujeres, a pesar de lo dispuesto en las normas, no han tenido la suficiente mirada protectora específica que necesitan. Sectores muy feminizados, como el de cuidados o los servicios, presentan un preocupante o huminto de los riesgos psicosociales. Por otra parte, en sectores como la limpieza de edificios, peluquería o cosmética se utilizan productos cuyas consecuencias sobre la salud parcialmente se desconocen, por lo que se deben aumentar los controles, los análisis y la vigilancia sobre ellos. Hay riesgos emergentes que atajar, como los que afectan a la salud mental, con especial incidencia en las personas trabajadoras del sector sanitario después de la pandemia, por lo que es obligado cuidar a los que nos cuidan. Todo ello sobre la base de que el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo condiciona las facultades empresariales de organización del trabajo y de ordenación del tiempo de trabajo. 66. Garantizaremos una eficaz protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en las empresas, con una plantilla inferior a 50 personas. El 97% de las empresas españolas tiene menos de 50 personas trabajadoras, siendo en este tipo de empresas donde se aprecia un menor cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Página 33. El 60% de los accidentes mortales se producen en empresas con menos de 25 personas trabajadoras. Es urgente hacer un esfuerzo especial para garantizar la protección eficaz de la salud y la seguridad de las PER. Son unas trabajadoras en estas empresas, para ello, se creará la figura del delegado sindical territorial de seguridad. Es bien sabido, por otra parte, que en empresas de pequeño tamaño la representación sindical es mucho más débil que en las grandes, en las que el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es precisamente mucho menor, no solo por su mayor capacidad para actuar en esta materia, sino también por la mayor vigilancia que la representación sindical de las personas trabajadoras ejerce sobre ellas. 67. Adaptación de la prevención de los riesgos laborales y el derecho a la salud a los desafíos que abre el cambio climático. Es necesario proteger a las personas trabajadoras ante las situaciones, cada vez más frecuentes, de altas temperaturas, a través, entre otras medidas, del establecimiento de protocolos y planes de actuación que tengan en cuenta las diferentes variables que conforman, una situación de riesgo. 68. Anticiparemos las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de accidentes de trabajo mortales y les prestaremos atención y ayuda psicológica. 10. Avanzar en los derechos colectivos de participación democrática en las empresas. 69. Cambiaremos el paradigma en la organización empresarial, transitando de la empresa jerárquica y oscura a la empresa transparente y participada. 70. Reforzaremos la eficacia de los derechos de información, consulta y negociación colectiva, y ampliaremos la tasa de cobertura de la negociación colectiva. La democracia no puede quedar a las puertas de las empresas, las personas trabajadoras y los sindicatos deben participar en la toma de decisiones ordinarias y extraordinarias en el marco de la empresa. La ampliación de la cobertura de los órganos de representación de las personas trabajadoras, mediante la modificación de la unidad electoral más allá del centro de trabajo, contribuye a la eficacia de los derechos legal o convencionalmente reconocidos y a mejorar las condiciones de trabajo. 70. Reordenaremos las relaciones ley-convenio colectivo. Con el fin de favorecer la negociación colectiva, tanto en el ámbito empresarial como en el superior, y evitar vacíos de regulación, la ley fijará subsidiariamente, o con carácter suplementario en todo caso, las condiciones de trabajo de aquellas materias cuya concreción dependa o se remita a ella. 71. La existencia de un doble estatuto, policial y militar, de los miembros de la Guardia Civil ha provocado una situación de discriminación injustificada en relación con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad que si tienen reconocido el derecho de libertad sindical. Sólo si se les garantiza el derecho de libertad sindical, los miembros de la Guardia Civil podrán defender adecuadamente sus legítimos intereses profesionales y laborales de una manera real y efectiva. 72. Reconoceremos el derecho al uso colectivo y sindical de los medios informáticos de la empresa y de los canales, de comunicación que aquella emplea con el personal a su servicio, sin más límites que los derivados de su uso razonable, garantizando el derecho a la transmisión de la información sobre temas laborales y sindicales como un derecho, colectivo y sindical cuyo ejercicio no puede ser controlado por la empresa. 73. Blindaremos los sistemas autónomos de solución de conflictos. Estableceremos, de forma clara, la obligatoriedad de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales individuales y colectivos, en línea con la jurisprudencia sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 729-2, 1020, del 30 de julio, para evitar con carácter definitivo decisiones que cuestionen nuestro sistema democrático de relaciones laborales. Página 34. 11. Defender la universalidad del derecho a la protección social. 74. Impulsaremos una reforma constitucional que garantice sólidamente los derechos sociales y, en concreto, que blinde el derecho a la seguridad social. El sistema de la seguridad social es el núcleo esencial de lo que, de un modo amplio, se denomina protección social. El texto constitucional explicitará que el sistema de la seguridad social es una función del Estado de la que está excluida toda operación de lucro privado, así como que el sistema está basado en el principio solidario que impone un mecanismo financiero de reparto, una caja única, la consideración conjunta de las contingencias y la redistribución de rentas de los que más a los que menos tienen. En tanto esa reforma constitucional no se produzca, estas garantías vendrán de la mano de leyes ordinarias. 75. Aseguraremos que la suficiencia de las prestaciones, inseparable de la revalorización de las prestaciones, se siga haciendo mediante ley, de acuerdo, como mínimo, con la subida del IPC para asegurar su poder adquisitivo. 76. Protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etc. se lleve a cabo exclusivamente en consideración a los lazos reales de convivencia y afecto que, puedan ser acreditados por cualquier medio de prueba válido en derecho y no solo a través de actos registrados, oficialmente. La perspectiva de género se incorporará de manera efectiva en el ordenamiento de la seguridad social. 77. Garantizaremos que todas las personas residentes en España tengan derecho a la protección por la seguridad social, incluidas las personas residentes en situación de irregularidad desde el momento en que presten trabajo por cuenta ajena. Si tienen derecho al salario, también han de tenerlo a la seguridad social. Asimismo, mejoraremos las fuentes de financiación del sistema para evitar que el equilibrio financiero se busque a través del recorte de las prestaciones. 78. Asumiremos el reto de combatir la informalidad laboral y ampliaremos la protección social de las personas en situación, o con mayor riesgo, de vulnerabilidad social. La informalidad sigue siendo un obstáculo importante y una de las causas profundas que impiden lograr una protección inclusiva, adecuada y eficaz de todas las personas trabajadoras. La economía informal tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos. La protección social de las personas trabajadoras sigue siendo un desafío para muchas personas autónomas, inclusive en la economía formal. Por otra parte, el riesgo de exclusión de la protección de las personas trabajadoras o de que ésta sea inadecuada es mayor para aquellas que son objeto de discriminación por motivo de género o de otra índole, incluida la discriminación interseccional, así como para las personas trabajadoras de grupos profesionales o sectores específicos, o las que participan en determinadas modalidades de trabajo, incluidas las personas trabajadoras del cuidado, del servicio doméstico y del sector agrícola. A su vez, determinadas modalidades de trabajo, como el empleo temporal, el trabajo en plataformas y el teletrabajo, que pueden haber brindado nuevas oportunidades para la creación y el acceso al empleo de las personas, trabajadoras que se enfrentan a mayores barreras para entrar y permanecer en el mercado de trabajo, también plantean nuevos desafíos en el marco de la protección social. 79. Protegeremos los derechos de las personas trabajadoras migrantes a nivel nacional y participaremos en actividades de cooperación bilateral y regional entre los países de origen, de tránsito y de destino para garantizar los derechos de protección social. 80. Reconfiguraremos las prestaciones no contributivas, incluidas las de desempleo, con el fin de simplificar y garantizar la protección a todas las personas que lo necesiten. Determinadas prestaciones sociales, entre ellas el IMV, han significado un importante avance en el sistema de protección social, sin embargo, la complejidad de su diseño ha limitado notablemente su eficacia, siendo, en consecuencia, necesario revertir esta situación. 81. Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras, incluidas las personas autónomas de actividad empresarial y las socias y los socios trabajadores. Página 35. Mediante el reconocimiento, en todo caso, de prestaciones que garanticen las transiciones a un nuevo trabajo y que estén vinculadas a la realización de acciones formativas acreditables. Dichas prestaciones tendrán en cuenta especialmente la situación de las personas trabajadoras temporales y a tiempo parcial. En relación con las personas trabajadoras fijas discontinuas que, durante sus periodos de inactividad, realicen formación acreditable, tendrán derecho a que hasta 30 días de su prestación por desempleo no se considere consumida. 82. Reforma del sistema de mutuas colaboradoras de la seguridad social, MAPS. Es necesario abordar la actuación de estas entidades, que gestionan recursos públicos con criterios exclusivamente privados que no siempre redundan en una mejora de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Para revertir esta situación, se introducirán sistemas de control, participación y transparencia en la gestión de las MAPS. Se realizará un control exclusivo de la incapacidad temporal común de altas y bajas y el seguimiento por los facultativos de la seguridad social, así como el riesgo durante el embarazo o la lactancia. Se promoverá el retorno de la gestión económica de IT por contingencias comunes a la seguridad social y se valorará el incremento de la cuantía de la prestación por incapacidad común al 75% desde el primer día y al 100% por contingencias profesionales. Se pondrá fin a la discriminación en el pago de cuotas entre las empresas cubiertas por la seguridad social y las empresas cubiertas por entidades colaboradoras. Asimismo se eliminará el R de 404-2010, del 31 de marzo, de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales. 12 Dignificar el empleo público, otra garantía de servicios de calidad para la ciudadanía social. 83 Tomaremos en serio el Estatuto Básico de las Personas Empleadas Públicas, EBEP, haciendo efectivos sus derechos. Década y media después, el EBEP, que supuso algunos progresos importantes en derechos, no tiene en cuenta millones de personas que prestan sus servicios como empleadas públicas, pues las pocas leyes de función pública posteriores apenas lo han desarrollado. Hacer efectivos esos derechos mediante el desarrollo de un EBEP a la altura del siglo XXI será una prioridad. 84 Aseguraremos la estabilización real del empleo público, corrigiendo la precarización y previniendo de forma efectiva eventuales desviaciones futuras. Según la EPA, la temporalidad en el empleo público es del 30%, frente al 14% en el empleo privado. El éxito de la reforma laboral en la reducción del empleo público privado debe trasladarse al empleo público, haciendo realidad los procesos de estabilización abiertos al respecto e intensificando sus efectos, para que, al final de la legislatura, el porcentaje de temporalidad del empleo público sea análogo al del empleo privado, o incluso menor. 85 Garantizaremos que el derecho a la negociación colectiva de las personas empleadas públicas sea completamente equiparable al de las relaciones de trabajo privadas. El derecho a la negociación colectiva en el empleo público, en especial en lo que respecta al funcionariado, está plenamente reconocido en el derecho internacional sindical, y así aparece en el derecho español. Sin embargo, los artículos 37 y 38 de LBP establecen algunas restricciones en sus garantías de ejercicio efectivo que es preciso corregir a fin de que no haya derechos colectivos de primera y de segunda categoría en nuestro estado constitucional social y democrático de derecho. 86 Revigorizar el derecho a un entorno seguro y saludable de trabajo, y de teletrabajo, público, también con perspectiva de género. Las personas empleadas públicas tienen reconocido el mismo derecho a la protección de su seguridad y su salud, en el trabajo que las personas empleadas privadas. Sin embargo, una vez más, cuando transitamos desde el plano del reconocimiento hasta el plano de las garantías efectivas, la protección practicada, la tutela de su derecho a la protección eficaz de su seguridad y su salud, también en los entornos de trabajo público más digitalizados, encuentra significativas restricciones, normativas y culturales, que han de corregirse, a fin de que la protección real sea equivalente en todos los trabajos, desde luego también en clave de género. Página 36. Establecer criterios sociales relacionados con el empleo de calidad en la contratación pública. Regular los criterios para la acreditación de empresas y los pliegos de condiciones. Garantizar la participación sindical en la elaboración de los pliegos de condiciones y en la adjudicación de los contratos. Introducción de cláusulas sociales en materias como empleo, salud laboral, medio ambiente, políticas de igualdad, subcontratación, revisión de precios, entre otras. Introducir el concepto de solvencia social, previamente a la adjudicación, tanto como criterio para la clasificación de empresas, como para las cláusulas de todos los pliegos de condiciones, con referencias a la obligación de cumplimiento de la normativa laboral general y el convenio colectivo de referencia. Introducir el concepto de insolvencia social sobrevenida, en caso de incumplimiento reiterado de los requisitos de empleo, se resolverá anticipadamente la adjudicación. Introducir el concepto de baja temeraria social, en los casos en los que una oferta no contemple el cumplimiento de la normativa laboral o el convenio colectivo, de referencia, constituirá causa para la desestimación de la oferta.